Y muy contento y feliz de estar acá. Diego, ¿por qué elegir Tigres sobre América? Yo creo que esa es la pregunta que más me van a hacer, ¿no? Ahorita mismo estoy muy contento aquí, estoy feliz, quiero disfrutar aquí, pertenezco a un club y creo que faltaría el respeto si hablo de otra institución, así que prefiero hablar solo de Tigres. Listo, señores, listo, señores. Hasta luego, gracias. ¿Qué te ofrece Tigres? Hasta luego. ¿Y lo deportivo que te ofrece Tigres? Muchas gracias. Muchos títulos. Cuidado por la señora. ¿Tienes listo para el cuarto? Claro, claro, con mucho... Cuidado por la puerta, señores. ...y con mucha ilusión. Dos preguntas nada más. ¿Y qué contestó en una de ellas? ¿Qué dijo? ¿Escuchamos bien? ¿Qué dijo? A ver, ¿cómo dijo? Otra vez, otra vez. ¿Qué dijo? Sentimientos encontrados. A ver, a ver, ¿qué dijo? Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contento, muy feliz, con mucha emoción, muchos sentimientos encontrados. Muchos sentimientos encontrados. Muchos sentimientos encontrados. Muy contento y feliz de estar acá. Con sentimientos encontrados, Diego. Estás llegando a un equipo importante en México. Te están repatriando. ¿Tienes contento? El reto de la Liga MX y... Con sentimientos encontrados. ¿Por qué o qué? Explíquenme ustedes, a ver qué entienden con esto, de veras. ¿Qué es eso? ¿Por qué las primeras palabras y regarla? Hay varias interpretaciones que, no sé, pueden ser sentimientos encontrados. Esa dualidad entre el tener que abandonar un sueño que no pudo cristalizar y tener que regresar a México. A lo mejor, eso le provoca esa guerra de sentimientos. ¿Y Cora? ¿Pero por qué no pudo cristalizar? Pues no lo pudo cristalizar. ¿Cómo no? Le faltó. ¿No cristalizó? Algo le faltó, algo le faltó. ¿Qué? ¿Qué le faltó? Pues le faltó calidad, o le faltó continuidad. ¿Qué le faltó? Consistencia. Pero todo el mundo sabe... Es el jugador... Ya te viene. Voy a dar nomás un dato. Jugó más que Aquino. Más que Aquino. Jugó más que Salcedo. Ha jugado más que muchos que siguen en Europa. O sea, ¿cómo que no encontró eso? Pues... Yo... Veo que brinca de equipo en equipo. Pues como tú quieras. Pero me parece que... Estuvo en el Porto. Fue campeón, inclusive. El 14 para acá. Estuvo en Europa. ¿Por qué sentimientos encontrados tú? Me quedo yo todavía con ese... Digo, queriendo interpretar, obviamente, porque la respuesta real te la tiene que dar él, ¿no? Pero yo voy un poco con la parte del capi en que a lo mejor a él le hubiera gustado quedarse más tiempo. Porque lo hizo bien, ¿no? Sí, claro. O sea, los dos tienen razón de... Tuvo continuidad. A pesar de andar en ciertas ligas. Recién ido. Trató... Jugó mucho, mucho rato. Yo creo que sí viene un poquito con la idea de que pudo haberse quedado más tiempo. A lo mejor esa parte le viene con ese sentimiento encontrado. Pero, como tú dices, Víctor, yo creo que viene al mejor equipo de México ahorita. El mejor pagado, con el mejor plantel. Entonces, yo creo que por esa parte no tiene que sentirse triste o mal el venir a este equipo... No... A la Liga MX. Yo no me ando con rodeos, ni me voy a andar con medias tintas, ni le voy a pegar a... No, sí, porque eso... A la afición tigre eso le sonó a... Sentimientos encontrados porque quería ir a la América, pero vengo a tigres. Esa es la interpretación que los tigres le estamos dando. Ah, ok. Sentimientos encontrados porque quería ir a la América, pero vengo a tigres. Hombre, ¿para qué nos andamos con lo que eras? Así dijo el señor. Bueno. La regó, se resbaló, metió la pata, metió el choclo. Bueno. O sea, ya... Sentimientos encontrados. Ya vio el primer paso equivocado. ¿Querías ir a la América, Diego? En salida. ¿Querías ir a la América? Estás como que... ¿Dónde está mi cara? ¿Dónde está mi cara? ¿Dónde me pierdo? ¿Querías? Estás como aquel que... Si por mí hubiera sido, me hubiera ido a Chivas. Si por ti hubiera sido, me hubiera ido a la América. Por eso es lo de los sentimientos encontrados. Hablemos claro. Y tienes que ponerte enfrente de las cámaras para explicar qué pasó. Apenas va llegando, ya lo está llegando. Ya es claro. Pues si por él hubiera sido, hubiera escogido a la América, pero no fue por él. En este caso, no. ¿Fue por eso? No. Es que yo estoy en la que... Oye, Tigres está pagando. Porque viene de Europa y se viene aquí. Sí, 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 esto. Ahorita vamos a ir con Robert Flores, porque me queda la duda si viene a préstamo o no. Porque en Europa lo tenía prestado, no lo podía vender. Nadie lo compraba. Todo lo pedía prestado. Si Tigres lo está comprando, no puede llegar a decir, vengo con sentimientos encontrados. Tigres te está comprando, señor. Lo que no hicieron los otros. Hay que preguntarle si esa respuesta fue pase a qué. O sea, tú le interpretas que es por América. Sí. Yo creo que nosotros tres lo interpretamos por venir de Europa. Sí, porque era América el otro equipo. De Europa. Pero eso no tiene nada que ver. O lo interpreto por venir de Europa. Ahí lo que dijo el Cora, tiene razón. Luego le dijo al Capi. ¿Por qué he encontrado si estuvo... Oye, estuvo desde el 14. Claro. 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20 años en Europa. Duró más que Pizarro. Hizo más que Pizarro, la Tigres. Hizo más que Pabón. Hizo más que Chupete. Más que Chupete y Pabón. Y Pabón, entonces... ¿Qué, Guillefranco? ¿Quién es uno más, Diego o la Jun? Mira. ¿Eh? ¿Quién es uno más, Diego o la Jun? Mira, del 2015 al... Después del Mundial se fue. Al 2018, hombre, jugó cerca de más de 100 partidos. Después viene a menos. Por favor. Mira, 14 juegos, 6 juegos... Pero... Sí, sí, no. 20 juegos en dos años. No me pueden decir que es porque dejó Europa y viene a México. No, no se las compro porque fueron cinco años. Jugó más que Jansen. ¿Eh? Jugó más que Jansen. Vean sus números. La metas a Jansen. No, no, a lo que voy es que están criticando a un muchacho mexicano seleccionado nacional. No, no, no. ¿Qué significó esa respuesta de sentimientos encontrados? Eso de venirse de Europa a México. Yo viéndolo por el lado amable, quiero decir que el regresar a México le provoca una emoción. Un sentimiento, claro. Un sentimiento. Y esa amargura de no haber logrado triunfar en Europa. Quedarse más tiempo, ¿no? Quedarse más tiempo. ¿Por qué amargura? O puede ser esa de que, pues, este... Mi amor por el nido, pero los millones me sedujeron. Yo me quedo con eso. Pues también allá le pagaban. Sí, necesitamos que salga de veras a poner la cara y decir... Y lo va a hacer, ¿eh? Ah, bueno, por eso. La Garza yo creo que lo va a hacer. Porque la afición tigre está interpretando que fue porque querías ir a la América, pero llegaste a tigre. La afición tigre, no, tú. La afición tigre, no. Pues lo estoy... Bueno, no lees tú, no lees. O sea, el hijo largo y retorcido de Alejandro Garza cuando vio que el jugador... Cuando vio que el largo... A ver, pues, para hablar un poquito más de esto que fue la llegada de Diego Reyes, vamos con Roberto Flores, que estuviste en el aeropuerto. Robert, cuéntanos más detalles de esto, por fa. ¿Cómo están, compañeros? Los saludo con mucho gusto. Ya Diego hizo las pruebas físicas y médicas, ya las aprobó y estará siendo presentado hoy a las 7 de la noche en conferencia de prensa en el Estadio Universitario, previo al Clásico Femenil de Fútbol. Y además, al medio tiempo de este partido será presentado ante el público ya en la cancha del Estadio Universitario. Ahí vemos las imágenes de las pruebas físicas y médicas que se realizaron en la unidad de medicina del deporte de la Autónoma de Nuevo León. Ahí a un ladito del hospital universitario estuvo alrededor de dos horas y media, más o menos, haciendo todas las pruebas de esfuerzo, las pruebas médicas de sangre, pruebas óseas, el electrocardiograma, etcétera. Todo lo que conlleva las pruebas para de una vez ir a firmar el contrato, que lo estará firmando alrededor de las 5.30 de la tarde ahí en el Estadio Universitario a la hora que llegue y ya después ser presentado ante los medios de comunicación, que ya el club oficializó la hora a las 7 de la noche. A las 7 lo presentan, luego a las 8 arranca el juego del Clásico Femenil, Tigres Rayados, y al medio tiempo sale a la cancha. Al medio tiempo sale a la cancha ya con su camiseta, tentativamente, al parecer va a utilizar el número 21, el que era de Francisco Mesa, que es en realidad a quien viene a suplir, es la baja que tenía Tigres, y él es el que viene a suplir esa baja, un jugador que no era titular, un jugador que estaba a la disposición del Tuca Ferretti para algún revulsivo, y Diego Reyes viene a lo mismo, viene a pelear un puesto titular, no viene de titular. Bueno, ya tienes datos del contrato, ¿cómo llegó? Lo que me informa y lo que tengo entendido, el contrato es de 3 años, más uno opcional, es decir, 4, la posibilidad de 4 años de contrato, y Penerbahce lo dio de baja el día de ayer, se desvinculó él del club turco, los Tigres no le pagan nada al equipo de Turquía, toda la negociación es con el jugador, al jugador es al que le compra sus derechos federativos. Perdón, a ver, a ver, tú como club tienes un activo, y lo vas a bajar un día antes de que se vaya a negociar con otro equipo, estamos hablando de Europa, allá se acaba el contrato, en Europa y en México el dinero vale, listo, listo, allá es diferente, aquí, sí, estoy de acuerdo, no tienes en cuenta, pero no lo haces. El jugador tiene de baja gratis, el jugador tiene que pagar por desvincularse, él tiene que dar un dinero por romper, ¿quién? El equipo, el club, lo recibe, no, el jugador, muchas veces el promotor entra también, se dice que es el jugador, pero por ahí puede haber gente atrás del jugador, el promotor, o algún patrocinador, también puede ser del mismo club que lo está llevando, algún patrocinador, para facilitar la puerta, baja, paga su cláusula de rescisión, que se la ponen más baja de lo que normalmente es, para librarse de algún suelto, de algún contrato. El jugador Diego Reyes y el Fenerbahce para terminar el contrato que tenía vigente, y ahora sí, una vez que está terminado el contrato, y que es jugador libre, Tigres entra y le hace la propuesta a Diego Reyes, y lo que sabemos ya todos, llegó hoy en la mañana. Tres años, tres años, y uno más, opcional, cuatro años el contrato de Diego Reyes. Tiene 26 años, estamos hablando de que a los 30. ¿Qué es lo que venimos hablando? Tigres no quería contratar ya un jugador cercano, o por encima de los 30 años. Dijiste, y viene a pelear un puesto, o sea, él no viene de titular. No, no viene de titular. Ahora, Turro, Robert, pues ahorita hay titulares en Tigres, es obvio que tiene que venir a ganarse un lugar. Y más en un equipo que ha sido campeón, ¿no? Digo, no es de que con una necesidad de ser campeón, este, no han funcionado los que han estado, yo creo que llega a un equipo estable, a un plantel estable, a una alineación estable. Entonces, yo creo que sí va a tener que pelearse un puesto, ¿no? Obviamente, con el tiempo, por algo lo trajeron, por algo lo trajeron. O sea, no es una contratación inmediata, sino es más... No, es una contratación que viene tiempo, con una negociación. Lo que sí, hoy en día, me acuerdo mucho de la frase de José Antonio Roca, hoy los dos centrales que tiene de titular, no se vale ni enfermarse, ni lesionarse, ni hacerse expulsar. No puede estornudar ahorita. A ver, por la mañana... Y aparte, está pasando de una posición también que no ha sido constante, que es la lateral izquierda, entonces puede jugar con esa parte, ¿no? No creo que sea por ahí. Por ahí, por ahí, donde jugaba. No creo que viene la defensa centrada. Por la mañana, en el programa de RG La Deportiva, por cierto, escúchenos, porque casi no les escucha gente, eso de las 7 de la mañana, de 7 a 9, Roca nos gana en la audiencia de 6 a 7, no se deja nada. Entonces, escúchenos por ahí, porque decía el Cora, tú jugabas con esa posibilidad, que viene para ya ir abriendo la puerta a Huayala. Sí, sí, esa es una. Sí, claro. Por la edad también. Claro, sí. Bueno, ahorita platicábamos en el programa de la RG de la 1 a las 2 y media, ¿y qué tal si es, por todo aquello que hablamos hace unas semanas atrás, preparar la salida de Salcedo en diciembre? No creo que sea por ahí. Yo no lo veo por ahí, ¿eh? Yo creo que Salcedo, más allá... No, 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 no lo veo esto por ahí, pero sí es una cosa que platicamos aquí. Más allá de todas las cuestiones personales de Salcedo, de lo que sea puesto a poner en el Twitter, yo creo que futbolísticamente hablando, a Mende el balón que quiere despejar y que termina en el gol de la América, yo creo que no lo ha hecho mal desde que regresó, ¿eh? No lo ha hecho tan mal desde que regresó. ¿Se notó muy silencio? No. ¿O que dejas que esta onda sea de Tigres? Yo creo que le va a dar, le va a significar una bonita competencia y una buena presión a los centrales titulares del equipo de Tigres, estoy de acuerdo. Van a tener que estar derechitos. De hecho, ya trae una rotación con Mesa, ¿no? Es un jugador de su mismo nivel, de selección nacional. Y se ve que el proceso lo están manejando muy bien la parte directiva y cuerpo técnico. Y a Tuca le da flexibilidad también para probar otro. Se fue y un niño trajeron a Salcedo. Sí. Hoy están viendo que ya la edad, por ejemplo, de Ayala, que es obvio que... Trajeron a Salcedo. Eso es lo que te iba a decir. Lo bueno de hoy es que están haciéndolo desde con tiempo al... Están renovando. No tan inmediato. Entonces, sí, pocas palabras es, llega comprado o, bueno, ya es definitivo para Tigres, tres años de contrato, uno opcional y no viene de titular. O sea, esa, yo todavía me la quedo así como que no lo sé. Pónganselo a Jansen, por favor. No lo sé. Lo titular no se da por secreto. Vamos a la pausa. Pónganselo a Jansen. ¿Por qué Jansen? Todos los técnicos de la Selección Nacional, todos, todos, incluyendo a Tuca Ferretti en sus dos etapas, estuvo Diego Reyes por encima en convocatorias y en el puesto titular de esta selección mexicana por encima de Ayala. Incluyendo a Tuca Ferretti, que tenía la potestad de poder llamarlo y ser titular, conociendo más a Ayala que a Diego Reyes. Así es que me parece a mí que lo que está haciendo Tigres, trayendo a Diego Reyes, es ir renovando la parte de edad y de capacidad con el equipo de Tigres en la defensa. Y creo que está trayendo a una defensa, Turro, creo yo, casi casi la del proceso del Tata Martino, que es Chaca, Reyes, Salcedo, que son titulares en Selección Nacional. Y vamos a poner ahí a Dueñas o a Torrenilo, a quien tú quieras. Me parece que este tridente es el de la Selección Nacional. Chaca, me parece que es inamovible en este momento. Sí, en el futuro del lateral. Y creo que Reyes, ojo, ya pasó por Tuca, el Tata lo tiene contemplado como titular de la Selección Nacional y Salcedo. Me parece que Tigres hoy en día encuentra casi el equipo defensivo de la selección mexicana. Sí, así es. Y sobre todo me gusta porque la hace nacional, o sea, es mexicana la línea de cuatro. Y eso le permite a Tigres tener calidad en el extranjero, que traiga en posiciones más de ataque, que es lo que lo hace fuerte. A ver, entendemos, Turro, que ha jugado Reyes de contención. Pero en la parte de contención, Pizarro, Carioca y Dueñas, me parece que ahí ni le va a mover Tuca. No, no creo, no creo que le mueva porque ese es el sistema que ha desarrollado todo. Cuando varía un poquito, es dependiendo al rival que le juega con línea de cinco, es cuando podría Reyes entrar como un tercer central y después con la pelota convertirse de contención, que ya lo ha hecho desde América, lo hacía. Inclusive en la selección nacional, Turro, me hacía hacer el comentario, es que puede ser Salcedo del lado izquierdo, Reyes y Ayala con el Chaca. Pocas veces lo puede hacer como variante, no como un sistema. Es correcto, entonces creo que esto le da una fortaleza en la parte nacional al equipo de Tigres. Así es, así es, sube la calidad del nacional. Sin duda. Y luego vamos a ver, Turro, las fortalezas de este muchacho. Normalmente con la selección juega y con el Porto juega del lado derecho. Así es. Y su pase es largo, o sea, él tiene una visión casi casi, no con la calidad y la capacidad que tenía Rafa Márquez, pero parece que le gusta esta salida larga. Sí, trata de hacerlo parecido a Edson Álvarez. Edson Álvarez fue la copia de este jugador en América, ¿no? Con las mismas características o características muy parecidas. Y su perfil es derecho, ¿eh? No es uno. Sí, es el natural. Es la parte natural y le gusta el pase largo, ¿eh? Así es, se agrega bien el ataque, o sea, rompe la línea defensiva para agregarse a los volantes. O sea, Nodos conoce esa zona del volantear y el tratar de pasar, como lo vemos, el pase ya en profundidad, ese pase que te puede dejar frente al arco, ¿no? Va a ser importante que los compañeros lo conozcan también, esta calidad de pase, ¿eh? Para la movilidad que puedan tener. Y luego lo vemos que también se puede agregar, inclusive, en una salida, en ese medio de contención, que le ha dado también a él un poco de fluidez para poderlo utilizar en varias partes, ¿no? Así es. Y más que nada con la selección nacional, que lo ha hecho y no lo ha hecho mal tampoco. No, no. Y aquí estamos viendo sus fortalezas, sus barridas, que es tiempista en la parte de barridas. Es de pierna larga. Es correcto. Eso le ayuda mucho. Es una herramienta que él utiliza muy seguido, tipo Ayala, también es un jugador que por ahí te invita a que la eches larga y ahí aprovechan la zancada larga, ¿no? No, rompe hacia el contención para presionar a los jugadores cuando están de espaldas. Juego aéreo, puede venirle bien a Tigres, tanto defensivo como ofensivo. No es malo en la marca, ¿eh? Ojo. No, 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 no. A mí me parece que, a mí me llama la atención, Turro, y creo que a todos, es que con el Tata, ahora que es el nuevo técnico, que no lo conocía tampoco, ¿eh? Sí. Así, a profundidad. Con Tuca y con todos los técnicos nacionales, el muchacho ha sido el titular de nuestras elecciones. Yo nada más le aconsejaría y lo invitaría, ojalá y esté escuchando el programa, a no menospreciar la liga. Si él es un chico que viene a jugar serio, a jugar simple, sin creer que viene a hacerle un favor a la liga, sin creerse superior a la liga, va a ser un gran jugador. Va a ser una buena aportación para el club Tigres. Yo creo que Tigres hace una buena contratación pensando en el futuro de esta institución. Eso, yo a vos por ahí. Y futuro nacional, ¿eh? Yo voy por ahí. Sí, también. Por la afición. No es voz autorizada de la afición. Hay que diga sus palabras y que deje a la afición interpretar eso. Muchas gracias, saludos. Ricorio, nomás calentando la afición, Tigres. Dijo que no quiere hablar de otra institución por respeto a la institución de Tigres. Bien dicen que el peor enemigo de un mexicano es el mismo mexicano, RG, la deportiva. Yo quería ser águila, pero me convirtieron en gato. Roberto Hernández Contreras, Trillensen se va a topar, pero con Torres Nilo. Ahí va a saltar chispas, vas a ver. Oigan, ahí como decían de Miguel Ayun, que estaba por encima de Tigres en seguidores de Twitter. Vámonos con Diego Reyes, dos millones. Por respeto a la afición. Ricorio, por favor, no hables por parte de la afición Tigre. Nadie piensa eso, solamente tú no estés metiendo cizaña. Diego Reyes, tuitero, desde cuando acá es una estrella, Diego Reyes, que ha demostrado en el fútbol que era mejor ir a Mier y sin mucho reflector en ese tiempo de la época dorada. Diego Reyes, bienvenido al mejor equipo de la ciudad. Estos días de reflexión he estado pensando mucho en Don Robert. Me hubiera gustado mucho que vieran el proceso que ha tenido Tigres en los últimos años, todas las alegrías que nos ha estado dando como afición. Me hubiera gustado mucho que Don Robert nos viviera. Saludos. Cuando el día de ayer prácticamente ya se le daba a conocer la decisión que había tomado Tigres para su refuerzo en la persona de Diego Reyes, así reaccionó a la gente en sus redes sociales. Dice Miguel Rodríguez, petardo, urge en otras posiciones, reforzarse y mejor. No, dice, que delgado. Va a salir igual que Salcedo diciendo que si por él fuera hubiera regresado a América. Casi, casi. Ay, mi urbina, Capi. Esperemos y no sea otro desmotivado como el último mexicano que nos trajimos de Europa. Pues cuando dijo eso, pues si le damos la excepción que decían al principio ustedes, pues sí estaba desmotivado. Capi. No tenemos mejores defensas actualmente. Que se necesitaba alguien en la defensa, sí. De que sea un gran defensa, no concuerdo contigo. Ojalá y me calle la boca con buenas actuaciones. Pero creo que no era el adecuado. Aficionados Tigres, ¿eh? Con Tigres, ¿eh? Porque también la afición de la América se le fue encima al jugador. El sentir que se manifiesta de esa manera, ¿no? Yo quisiera preguntar, hacer una encuesta con todos los seguidores de Tigres que han mostrado su descontento. El seguidor Tigre, este, aficionado de cerveza, aficionado de sofá, aficionado, que a lo mejor va al estadio, pero anda con la, con la, con la, esto así, nivel juego. Si, ¿cuántos partidos vio de Diego Reyes? Si vio más de 10 partidos, son muchos. O sea, muchos hablan siguiendo la corriente. Unos cuantos a lo mejor dicen que no es tan bueno y los demás se van como la borregada. Sí, cierto, un petardo. Y la verdad es que con la explicación que nos acaban de dar estos señores, que son expertos, que son hombres de experiencia. Gracias. ¿No se vieron? No, no, estos dos, estos dos, estos dos. Este, ya nos dan otro concepto. Ya nos dan otro concepto del jugador. Sí, sí, yo digo, yo creo que a fin de cuentas en el campo es donde queremos ver qué tanto va a funcionar o no para el equipo. Ajá. Y a ver, el mensaje no es solo lo que digamos nosotros, Robert. Cuando volvió Salcedo, todo mundo aplaudió y dijo que estaba bien. Mira, mira, mira. Después de los comentarios de hora y... Ah, mira, cambiaron, cambiaron el concepto. Excelente, bien hecho. No, lo que pasa es que no es solo lo que digamos tú o yo. A ver, lo que han hecho todos los técnicos que sí saben, menos nosotros. Claro. Tuca Ferretti, dos veces. Ajá. Lo puso por encima de Ayala en las convocatorias. Sí. Y lo puso de titular. El último técnico que tenemos, el Tata, lo tiene contemplado. Sí, sí, sí. Y por encima de Montes, por encima de todos los centros centrales de México. Con eso, ¿qué dices? Por eso mi pregunta que hace un rato les hacía que estaba Roberto Flores. Entonces, ¿qué dice él? Y no viene de titular. Y le pregunté, ¿no viene de titular? No, viene a ganarse un puesto como estaba Mesa. No, no, no es igual. Yo no lo veo ahí. No, no es igual. Yo no lo veo en la banca. Pausa, volvemos. Viene a imponer. Buenas tardes, ¿no? Bueno, ahorita mismo estoy muy contento aquí. Estoy feliz. Quiero disfrutar aquí. Pertenezco a un club. Y creo que faltará el respeto si hablo de otra institución. Así que prefiero hablar solo de Tigres. Listo, señores. Listo, señores. Hasta luego. Gracias. ¿Qué te ofrece Tigres? Hasta luego. ¿Y lo deportivo que te ofrece Tigres? Sí, muchas gracias. Gracias. Muchos títulos. Cuidado con la señora. ¿Tienes listo para la puerta? Claro, claro. Con mucho... Cuidado con la puerta, señores. Con mucho contento y con mucha ilusión. ¿Para cuándo estará listo? Vamos a darle tiempo cuánto para que esté listo. ¿Dos semanas? No. ¿Viene jornada doble? No, viene, viene. ¿Viene León? ¿Para León lo vamos a ver en la banca? Yo creo que sí. ¿Contra León en la banca? Sí. Inclusive puede ser hasta... Y ya prontito viene el clásico. ¿Lo quiere alguien contra Vincent Jansen? Pónganselo a Jansen. Y viene de estar jugando, ¿no? Viene de estar jugando. Sí, viene de estar jugando. Viene listo para jugar. O de pretemporada. Es más, si Ayala no se recupera de la lesión que trae con la América, lo pone. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, mañana con el Atlas, no. No, mañana. No, no, el fin de semana. ¿Contra León? Sí, claro. Entonces, ¿no? ¿Por qué? ¿Venía a la banca? ¿Quién? Pues va a jugar entonces, viene. Porque Ayala está lastimado. Está lastimado por eso. No sé. A mí... ¿Qué? Este no viene... No me convence de... Este no viene yonqueado, ¿eh? No, no viene yonqueado, no. Pero tampoco creo que venga a la banca. ¿Qué? No creo que venga a la banca. ¿Por qué no? Eso que ustedes presentaron hace un momento en la pantalla gigante, cuando pusieron la probable alineación, ¿para cuándo les gusta que dé eso? ¿Hasta el otro torneo o en este mismo? ¿Lo que pusieron? ¿Donde sacaron a Guayana? En este. ¿En este? En este, sí, sí, señor. Al final de este torneo puede ser. Ah, entonces no viene a la banca. Viene de aquí.